Bien hermanos, preparémonos para escuchar la palabra del Señor. Bien hermanos, preparémonos para escuchar la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren que Cristo vuelva pronto? El tema de esta mañana lo he titulado la segunda venida de Cristo. Este tema lo voy a terminar esta tarde, Dios mediante, a las tres y media. Es decir, la primera parte lo voy a presentar ahora, y la segunda parte lo voy a presentar a las tres y media de la tarde. Es uno de los temas más importantes de la Biblia. La iglesia, nuestra iglesia, la iglesia adventista, debe su nombre a esta creencia bíblica. Y lo que voy a hacer esta mañana es un abordaje desde la liberación hasta la venida de Jesús y los eventos posteriores a la venida de Jesús. Quiero que ustedes se ubiquen en el marco de lo que acabo de mencionarle para el desarrollo del tema de esta mañana. Y voy a presentar a ustedes unos sucesos cronológicos que, repito, vienen o van desde la liberación, que es antes de la segunda venida de Jesús, desde la liberación hasta la venida de Jesús. Ese es el marco, la delimitación que estoy haciendo para el tema de la mañana. Esta mañana y luego hoy en la tarde hablaré luego de la ascensión y hablaré de la llegada al cielo. Estemos listos y atentos para este abordaje de la palabra. Después que ocurran las siete plagas, como para poner un contexto histórico de lo que vendrá, es decir, ubíquense después de la séptima plaga, lo que voy a hablar tiene que ver prácticamente desde la última plaga en adelante, porque habrá eventos prácticamente simultáneos, sucesivos, rápidos. Así que pasarán seis plagas, vendrá la séptima plaga y justamente a partir de ese momento, cuando prácticamente es el desenlace, tiene que ver el tema que les voy a presentar. Primero que todo, se va a levantar un movimiento simultáneo para destruir al pueblo de Dios. Es decir, líderes políticos, líderes civiles, líderes religiosos y líderes espirituales, porque ahí va a estar Satanás. Se van a juntar, se van a reunir y de manera mancomunada, ese movimiento trabajará simultáneamente para destruir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios para ese momento habrá pasado por pruebas, por dificultades. Ya prácticamente está en el desenlace final, pero ahora, cierto, muchas personas trabajarán de manera unida para destruirnos. Luego, momentos después, porque como dije, son momentos simultáneos, sucesivos y rápidos, los hijos de Dios, escuchen bien, oyen una voz clara y melodiosa que dice, enderezaos. Es decir, la prueba, la dificultad, la misma persecución final, más que una persecución física, será una persecución de tipo mental, será persecución ideológica. Aunque habrá persecución física también, habrá encarcelamiento, habrá amenazas y habrá desapariciones, la real persecución es una persecución ideológica. La iglesia adventista ha concentrado sus sermones en esto, en una persecución física. Pero, hermanos, más que una persecución física, es una persecución ideológica, es una persecución contra la Biblia, es una persecución contra el creacionismo, es una persecución contra las creencias de la palabra del Señor, es una persecución contra el Creador como tal, es una persecución, hermanos, contra los que creen en el nombre de Jesús. Por lo tanto, repito, esa persecución ideológica, hará que, en cierta forma, el pueblo de Dios, unida con la persecución física, esté un poco adolorido, llamémoslo así, atormentado y afligido, pero luego escucharemos una voz que dice, enderezaos. Y al levantar la vista al cielo, ¿qué vamos a contemplar, hermanos? ¿Qué vamos a contemplar? El arco de la promesa. Es decir, en el momento de mayor apuro, en el momento de mayor necesidad, en el momento cuando estamos casi caídos, y estamos así con la cabeza hacia abajo, pensativos, en ese momento escucharemos la voz de Dios que dice, enderezcanse, pónganse de pie, miren hacia arriba, no miren más para la tierra, miren para arriba, miraremos hacia las nubes, y en las nubes encontraremos el arco iris. Desde donde viene la palabra, ¿cuál palabra? Enderezados. Parece que el pueblo de Dios, a pesar de todo, y de la muerte de Cristo, siempre es un pueblo torcido. Pueblo torcido. Hasta en el momento final, Dios tiene que decirnos, decirnos enderezados. Porque cuando no estamos desanimados, estamos enfermos. Y cuando no estamos enfermos, tenemos pelea con otro hermano. Pero aún así, Dios tiene misericordia en nosotros, hermanos. Y después que contemplemos el arco iris, el arco de la promesa, van a suceder de manera rápida, van a suceder de manera sucesiva, señales y prodigios insospechados. Por ejemplo, los ríos dejarán de correr. ¿Alguna vez se han imaginado cómo será o qué será si los ríos dejan de correr? Pues en ese momento, hermanos, los ríos dejarán de correr. Yo no sé si el agua se congelará. Lo que sí sé es que los ríos dejarán de correr. Tal vez se van a levantar, hermanos, grandes represas de agua. Nubes, nubes negras y pesadas se van a entrechocar unas con otras, haciendo los efectos de los grandes truenos y relámpagos. Y luego, hermanos, aparecerá en el cielo un claro de gloria indescriptible. Y justo en ese momento, hermanos, en ocasión de la séptima y última plaga, profesor Barbosa, vendrá el gran terremoto que dice allí Apocalipsis, capítulo 17. El gran terremoto. El gran terremoto cual nunca lo ha habido desde que existen hombres sobre la tierra. Es decir, cosas que no han pasado van a pasar. Cosas que no han sucedido sucederán. Cosas que no hemos imaginado que van a ocurrir, ocurrirán. Y será un momento difícil, un momento terrible, un momento cruel, un desenlace muy insospechado, inimaginado. La palabra menciona, hermanos, que justo en ese momento, en ocasión de la séptima plaga, estamos hablando de Apocalipsis 16, hace un momentito les mencioné Apocalipsis 17. Apocalipsis 16, 17, está referente a la séptima plaga cuando dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del santuario del cielo, del trono de Dios que decía, ya está hecho. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira y toda isla huyó y los montes ya no fueron hallados y del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo porque esta plaga fue sumamente grande. Después de esos sucesos vamos a puntualizar ya lo dice la Biblia caerá granizo destructor ciudades grandes y soberbias son arrasadas con sus palacios también los muros de las cárceles se partirán y serán liberados los hijos de Dios quienes hayan sido puestos en prisión y posterior a eso hermanos unas personas que murieron en algunos lugares en diferentes partes del mundo van a resucitar justamente en medio de ese caos tan terrible entre comillas unas personas van a resucitar y eso será antes que Cristo venga eso será cuando antes que Cristo venga estén atentos porque lo que estoy diciendo no se escucha todos los días y hay mucha gente nueva que nunca ha escuchado esto antes que Cristo venga en ese desenlace de hechos prodigiosos maravillosos de desastres naturales justo momento después habrá una resurrección que hemos llamado la resurrección especial y abran sus biblias conmigo en el libro de Daniel el capítulo 12 libro de Daniel capítulo 12 y vamos a mirar lo que allí el profeta dice en el versículo 1 y en adelante dice la palabra en aquel tiempo se levantará Miguel está hablando de ese tiempo terrible ese tiempo final dice el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo de Dios y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan inscrito donde en el libro en ese tiempo de dificultad en ese tiempo de desastre en ese tiempo de destrucción cuando ya hayan pasado las seis primeras plagas y esté cayendo la séptima y última y ocurra la liberación del pueblo de Dios y haya pasado lo que ya hemos dicho ahora entonces habrá una resurrección porque dice el versículo 2 de Daniel 12 muchos de los que duermen en el polvo de la tierra es decir quienes que están muertos es decir muchos que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua Daniel 12 1 y 2 no está hablando de la resurrección final porque la primera resurrección de la cual habla la palabra en el libro de Apocalipsis solamente es para quienes la primera resurrección es para quienes solo para los justos y la segunda resurrección solo para quienes para los impíos y cuando es mil años después de la primera resurrección pero Daniel 12 1 y 2 está hablando de una resurrección en la cual resucitan dos clases de personas unos para vida y otros para muerte por lo tanto Daniel 12 1 y 2 no está hablando ni de la primera resurrección ni de la segunda resurrección sino de una resurrección especial que será momentos anteriores antes de la venida de Cristo Jesús vamos a mirar ya leímos Daniel 12 1 y 2 y ahora quiero que ustedes apunten o graben en su mente algunos textos para que ustedes tengan en cuenta lo que les estoy mencionando por ejemplo San Juan 6 40 1 Corintios 15 50 al 55 y Apocalipsis 25 al 7 cierto menciona que en la primera resurrección solo resucitan los justos por lo tanto reitero la resurrección de la cual habla el profeta Daniel en el capítulo 12 1 y 2 es una resurrección diferente yo quiero preguntarles estamos entendiendo el asunto estamos claros o estamos de pronto confundidos a ver cuanto están claros levanten la mano estamos entendiendo el asunto la primera resurrección cuando es la primera gran resurrección cuando será la primera gran resurrección es en la venida de quien de Jesús la segunda gran resurrección cuando es mil años después de la primera resurrección y esa resurrección la segunda es solamente para quienes para los impíos y la primera resurrección es para quienes para los justos por lo tanto vuelvo a repetir la resurrección de Daniel 12 1 y 2 es una resurrección especial o diferente a las ya mencionadas porque en ella resucitan buenos y malos el asunto es cuando es esta resurrección pues ya le estoy diciendo que es justamente en ocasión de la séptima plaga y en el desenlace final en esa resurrección resucitan las siguientes personas apunten el nombre de los que van a resucitar hay nombres vayan a la biblia apocalipsis 1 7 apocalipsis 1 7 que dice la palabra hermanos la palabra es clara en cuanto a esto yo quiero que ustedes quiero que ustedes lean escuchen de la palabra es aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá todo ojo lo verá dice y los que lo traspasaron hago una pregunta reflexiva como es posible que quienes mataron a Jesús puedan verlo en su venida si ya murieron hace más de dos mil años la única manera para que quienes mataron a Jesús lo vean viniendo en gloria y majestad es que resuciten antes de la venida de Jesús estamos entendiendo el asunto apocalipsis 1 7 acabamos de leerlo dice todo ojo le verá y menciona los que lo traspasaron quienes mataron a Jesús en el libro conflicto los siglos hay nombres propios de los que van a resucitar se menciona Herodes se menciona Anás a Caifás Pilato luego dice Juay que los que se rieron y se mofaron de la agonía de Cristo ellos van a resucitar cumpliéndose así lo que Jesús les dijo que les dijo Jesús de cierto les aseguro que verán al Hijo de Dios viniendo con poder y gloria a ellos mismos les dijo Jesús para que lo vean venir tienen que resucitar y tendrán que resucitar antes de su venida antes de su venida aparte de de la resurrección de estas personas de escribas de sacerdotes como ya dijimos como Anás Caifás el mismo Herodes los que golpearon el rostro de Cristo los que lo escupieron aparte de esto el libro conflicto los siglos página 695 en el capítulo titulado la liberación del pueblo de Dios ustedes pueden leerlo allí menciona que también van a resucitar los enemigos más acérrimos del pueblo de Dios en todas las épocas Dios ha tenido un pueblo pero siempre el pueblo ha tenido enemigos y esos enemigos los más acérrimos de esta iglesia y del pueblo de Dios incluyendo a los mismos judíos enemigos del judío que ya murieron ellos van a resucitar antes que Jesús vuelva por segunda vez vamos en orden a ver quienes van a resucitar antes que Cristo venga según apocalipsis 1 7 a ver vamos a ver quienes los que lo traspasaron según el libro conflicto los siglos páginas 695 quienes más los enemigos más acérrimos del pueblo de Dios de todas las épocas pero Daniel 12 1 y 2 menciona que resucitan también buenos porque dice unos para vida eterna pero aquí estamos viendo solamente que los que ya mencionamos van a resucitar sin duda alguna resucitarán para muerte eterna ahora en el mismo libro mencionado de conflicto los siglos encontramos en el capítulo que ya les mencioné la liberación del pueblo de Dios que aparte de resucitar herodes y los demás ya mencionados van a resucitar todos aquellos que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel ahora yo quiero preguntar quienes son o a partir de cuando cierto se empezó a predicar la fe del mensaje del tercer ángel dice todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel cuando se empezó a predicar el mensaje del tercer ángel vamos a poner una fecha en 1844 hubo un evento extraordinario un suceso único nosotros como adventistas explicamos y como teólogos del paso importante que dio Cristo del santuario al del lugar santo al lugar santísimo y a partir de ese momento y años posteriores el mensaje anunciado del tercer ángel se empezó a proclamar con fuerza por lo cual podemos decir que todos los que han muerto a partir de 1844 hasta el día de hoy y hasta cuando sea ese momento del que estamos hablando van a resucitar antes que Cristo vuelva su mamita su mamita si murió y murió en esta fe va a resucitar antes que Cristo venga su tío su hijo el hermano fulano el otro hermano los que mueran hoy o mañana en la iglesia en la fe del mensaje del tercer ángel van a resucitar cuando antes que Cristo vuelva y todo tiene sentido usted le van a encontrar sentido si leen y le digo que deben leer deben leer primeros escritos y deben leer conflictos los siglos y deben leer Daniel y deben leer Apocalipsis no tengo tiempo para explicarles todo hermanos pero el Señor permite que estas personas resuciten los primeros para muerte eterna para que ellos vean que al que despreciaron era verdadero primera lección para que vean que al que escupieron era el santo para que vean que al que crucificaron es el salvador para que vean que aquel que permanecía inocente y sin palabra y al que criticaron por no decir palabra alguna en el momento de la cruz sino que fue como oveja al matadero es el Rey de Reyes y Señor de Señores a quien le pusieron una corona de espinas viene ahora con una corona real la corona del Rey del Universo pero los que mueren en la fe el mensaje del tercer ángel por eso dice Daniel bienaventurados los que lleguen a los mil trescientos treinta y cinco días ese es otro tema pero les voy a decir que significa significa dichosos los que nacieron después de mil setecientos noventa y ocho es un parafraseo que yo estoy haciendo dichosos los que nacieron después de mil setecientos que noventa y ocho decir nosotros nosotros siéntanse felices de ser parte de la gente que nació en el tiempo del fin nosotros los que ya murieron hermanos hace unos días atrás y años atrás más nosotros y algunos otros que van a nacer sintámonos felices de haber nacido después del año mil setecientos noventa y ocho y hermanos después de esa resurrección especial esto es bueno que lo tengan bien claro porque si usted está vivo ese día y su papá o su mamá o su hijo o su hermano o un hermano de la iglesia murió y fue una buena persona creyente de Dios va a resucitar y usted lo va a ver yo lo voy a ver si estamos vivos no se asusten ni piensen que es el diablo si resucitara hoy y viniera y usted dice ay mi mamá que me está visitando téngale miedo es el diablo pero si es en esa ocasión de la cual estoy hablando después del gran terremoto cual nunca ha sucedido sobre la tierra y usted sobrevivió a ese gran terremoto y es testigo ocular de todo lo que estamos diciendo que ocurrirá en ese momento sepa que ese es el momento cuando van a resucitar hermanos que murieron en la fe con que propósito ya le voy a explicar déjenme avanzar un poquito para explicarle este asunto pero téngalo en su mente porque después de eso aparece en el cielo una estrella arrojando rayos lo cual es esperanza y júbilo para los creyentes pero severidad para los ateos o los incrédulos y luego aparece una mano en el cielo hermano Marcos aparece una mano en el cielo que sostiene las dos tablas de piedra la cual todos podrán ver y leer lo que contiene se apoderará apoderará de las personas el horror y la desesperación especialmente en aquellos que despreciaron los diez mandamientos y reconocerán demasiado tarde la santidad del sábado la aparición de la mano en el cielo escuchen bien esto ahora si le voy a aplicar lo que le dije que les iba a explicar la aparición de la mano en el cielo tiene que ver con una de las dos maneras como Cristo vendrá a esta tierra hermano Freddy la aparición de la mano de Dios en el cielo con las tablas tiene que ver con una de las dos maneras como Cristo vendrá a esta tierra que significa esto concéntrense los que están desconcentrados o o más bien sigan desconcentrados para no concentrar a los demás pero los que están concentrados estén atentos una vez más les digo la aparición de la mano en el cielo solo la mano que sostiene las dos tablas de piedra y que las tablas de piedra contienen los diez mandamientos que podemos leer en todos los idiomas es decir la van a leer en español en inglés en francés en portugués en mandarín y cualquier otro idioma y lengua esa aparición de la mano con los diez mandamientos profesor Nelson tiene que ver con una de las dos maneras como Cristo vendrá una de las de las maneras como Cristo vendrá es esta y a eso le llamamos la venida de Jesús de tipo moral antes de la venida física hay una venida de tipo moral y solamente se dejará ver la mano con las tablas de piedra es decir una venida repito de condición de tipo moral las tablas de piedra los diez mandamientos y es en ese contexto cuando el Señor Jesús dejando entreabierto el cielo y dejando que su gloria traspase hasta la tierra hace el pacto el pacto de paz y el pacto de salvación con los que resucitaron en la fe y que habían muerto en la fe del mensaje del tercer ángel y con quienes estén o estemos vivos habiendo creído en la fe del Señor y ese pacto de paz y esa condecoración especial será antes de la venida de Jesús y será en presencia de todos los enemigos sobrevivientes incluyendo los enemigos más azárrimos del pueblo de Dios ellos tendrán que ver cómo es que Dios nos hermanos nos declara a sus hijos y luego escucharán de nuestra boca ellos con sus oídos el grito de victoria alabado sea el nombre de Dios hay un grito que pronunciar hay un grito que expresar y se llama el grito de victoria le gustaría a ustedes hermanos gritar el grito de victoria será en ese momento cuando estaremos mirando hacia arriba el cielo entreabierto y la gloria indescriptible de Dios dejando llegar hacia las nubes y hacia la tierra y Dios hablando y nosotros escuchando pero también los enemigos y mire lo que dice hermanos los impíos número 7 los impíos y apóstatas se destruyen unos a otros están llenos de pesar ningún lenguaje humano puede describir el horror y la desesperación que hay entre unos y otros la gente maldecirá a sus pastores hay miles de iglesias cristianas hay centenares hermanos de iglesias aquí en Colombia cristianas pero miren lo que ocurrirá en ese momento la gente se levantará contra sus pastores y los maldecirá por cuanto no le hablaron la palabra de Dios y en ese momento según dice de Ezequiel 9 6 aparecerá el ángel de la muerte y el ángel de la muerte hará su obra final con aquellos que todavía estén vivos para ese entonces es un deber grande pastorear una iglesia pararse pararse frente a una congregación no es cualquier cosa no solamente porque uno libera una cantidad de energías y no solamente porque uno queda completamente lavado en sudor el peso hermanos es de la educación o no educación de la enseñanza correcta o la equivocada y aquí hermanos el libro mencionado menciona que los pastores de muchas iglesias que se lucraron de los hermanos se beneficiaron de sus ofrendas y de sus diezmos y que compraron jets privados para ir a cumplir sus deseos pero no les enseñaron la verdad ellos van a ser aniquilados por sus mismos feligreses Ezequiel 9 6 menciona la aparición del ángel de la muerte el cual acabará prácticamente con los impíos apóstatas con la mayoría estén atentos a estos hermanos luego después de esa situación desesperada para los impíos Dios hablará desde el cielo escuchen hermanos y vean esto el número 8 Dios hablará desde el cielo y proclamará el día y la hora de la venida de Jesús ¿sabían eso hermanos? ¿sabían eso hermanos? ¿no lo sabían? proclamar el día y la hora de la venida ¿de quién? de Jesús ¿sabían eso hermanos? ¿no lo sabían? no, no lo sabían el Señor va a proclamar Dios va a proclamar el día y la hora de la venida de Jesús ¿y por qué lo va a hacer? sencillo sencillo Dios quiere que su pueblo lo sepa porque el diablo estará por presentarse con poder y gloria diciendo las mismas palabras de Cristo en las nubes del cielo Cristo ha venido Cristo ha venido y los que no hayan escuchado el día y la hora de la venida de Jesús se postrarán ante Satanás para decirle gracias Señor por venir a salvarme pero no será Jesús sino será el mismo diablo estamos entendiendo hermanos lo que esto significa estamos entendiendo tratando de imaginar lo que esto implica lo que será el desenlace final de los engaños recuerden que el diablo solamente ha estado aquí engañando y seguirá engañando pues él es su gran engaño hermanos es el que está preparando el engaño final la falsificación de la segunda venida de Jesús el Israel de Dios yo espero que usted y este servidor escuchemos la voz de Dios y entendamos la fecha la hora el día ¿cuánto le gustaría escuchar esa voz? si no la escuchan lo siento I'm sorry finish pero si logras escuchar la voz de Dios y escucha el día y la hora hermano caiga de rodillas ante el Señor y digle gracias por confirmarme en la salvación amén dígale al Señor en ese momento gracias por confirmarme en la salvación sabrás habrás escuchado el rostro del pueblo de Dios en ese momento brilla como brilló el rostro de Moisés recuerden que prácticamente es momento después o en el mismo momento en que la mano de Dios sostiene las tablas de piedra se pronuncia la bendición por parte de Dios a quienes santificaron su sábado y es en ese momento cuando se proclama el gran grito de victoria alabado sea el nombre de Jesús justamente es después que escuchemos el día y la hora cuando daremos el gran grito de victoria hermano solano pero no voy a terminar acá porque luego de esto yo sé que usted ama la venida de Jesús después de esto va a aparecer en el cielo una nube una nube una nubecita que no es una nube común y corriente porque las nubes de que color son hermanos blancas pero va a aparecer en el cielo una nube negra una nube negra porque será esto maestro una nube negra es la nube que envuelve al salvador a la instancia se verá como una nube pequeña y negra y ahora se cumple lo que dice Mateo 24 30 y 31 entonces aparecerá la señal de quien hermanos del hijo del hombre cual señal la de la nube a la hora y en el día indicado cuando aparecerá la nube a la hora y en la fecha indicada es la nube que envuelve al salvador y en la medida que se acerca la nube se va volviendo hermanos esa nube como como clara resplandeciente como la luz del sol con más fuerza que la del mediodía es la nube que envuelve al salvador se va haciendo una luz grande luminosa y entonces Cristo prácticamente hermanos en medio de la nube se le ve como en medio de llamas de fuego miremos la siguiente diapositiva a Cristo allí como en medio de llamas de fuego con poder y gloria el mismo la siguiente el mismo que un día tocó el mismo que un día tocó la puerta de su vida es el mismo que vendrá con poder y gloria el mismo que un día vino para decirte aquí estoy si quieres yo quiero darte vida y darte vida en abundancia es el mismo que aparecerá con poder y gran gloria y yo pregunto en esta mañana hermanos y amigos habrá algo más extraordinario o especial que esto que dicen ustedes que dicen que esto que la venida de Jesús hago esta pregunta hermanos les afirmo antes de hacer la siguiente pregunta Cristo viene pronto hermanos Él está pronto en venir cuántos quieren entregarle hoy su corazón a Jesús una vez más no tomen la vida cristiana a medias porque Dios no puede ser burlado acuérdense que todo lo que el hombre siegue perdón todo lo que el hombre siembre eso también que segará todo lo que el hombre siembre eso segará que está sembrando en tu vida que está sembrando que ha sembrado si hoy te das cuenta que esa siembra no es la mejor siembra dile al Señor Señor yo tengo un sembrado tengo un plantillo de algo que no conviene pídele a Dios perdón y dígale a Dios Dios mío quiero que quemes esta siembra que yo mismo hice y esa siembra puede ser siembra de orgullo esa siembra puede ser siembra de egoísmo esa siembra puede ser siembra de escasa fe puede ser una siembra de malos hábitos puede ser puede ser una siembra de pereza pero si vas a Cristo y le dices mira yo quiero que esa siembra que yo hice sea arrancada el arrancará no pidas que yo lo haga como pastor ni algún otro hermano de la iglesia porque si nosotros vamos que podemos hacer una obra pastoral tal vez arranquemos junto con la cizaña el trigo y Jesús dijo si algunos ya hicieron esa siembra dejen entonces que ese plantillo crezca el de la cizaña y el del trigo que crezcan dejen lo que crezcan dijo Jesús y al final la cizaña se recogerá en manojos y el trigo también en otros manojos la cizaña se pondrá aparta e irá al fuego y el trigo irá al granero pero querida iglesia si alguno está sembrando cosas malas hoy es el día de quemarlas en el nombre de Jesús amén cuantos quieren entregar su corazón a Jesús ya lo han hecho hoy reconfirmemos pero yo quiero hacer un llamado el día de hoy para aquellos que no están bien con Dios y no están bien con Dios porque todavía no han empezado o algunos aún cuando hayan empezado han seguido cultivando el mal en sus vidas y yo quiero orar por ustedes porque esa siembra equivocada si así usted lo decide hoy será arrancada y quemada en el nombre de Jesús hay aquí alguno que quiere venir adelante diciendo yo necesito que mi vida sea diferente a partir del día de hoy yo necesito nacer de nuevo ser una mujer nueva un hombre nuevo abandonar las siembras equivocadas alguno más desea ponerse en pie Cristo viene y Él viene por su pueblo Él viene por su pueblo pero Él debe encontrar un pueblo semejante a Él San Juan 14 menciona y os llevaré conmigo o os tomaré a mí mismo Jesús viene por gente semejante a Él gente en quien brille su rostro como brillara el rostro de Moisés no hay que tomar el Evangelio a medias hay que tomarlo completo porque así serás trigo para el Señor esta tarde tenemos la cena del Señor y tendremos la segunda parte de esta prédica los invito para que vengan si alguno ha venido desanimado que hoy reciba gracia y paz en su corazón quiero orar aquí con algunas personas los que sientan que necesitan de mucho de la gracia de Dios vengan acá adelante los que necesiten de la gracia del Señor voy a orar por ustedes pidámosle hágame el favor un hermano que me ayude a cantar renuevame Señor Jesús renuevame Señor Jesús ya no quiero ser igual dígamosle al Señor esto renuevame Señor Jesús ya no quiero ser igual renuevame Señor Jesús pon en mí tu corazón porque todo lo que hay dentro de mí necesito ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesito más de ti hermanos hay algunos que dicen yo no puedo cambiar el genio el temperamento en fin los rasgos de carácter son excusas son excusas tú puedes cambiar con la ayuda de Dios puedes cambiar amén que soy una persona explosiva iraconda malgeneada tú puedes cambiar en el nombre de quién de Jesús un hermano me dijo es que tengo problema con el cigarrillo llevo tantos años de bautizado y sigo fumando ¿creen que Dios puede ayudarle? sí todos podemos cambiar en el nombre de Jesús un dragoneante me dijo en una cárcel pastor la gente no cambia en la cárcel y luego me dijo sí cambian pero cambian para volverse en peores personas yo le dije dragoneante carrillo yo creo que si hay personas que pueden cambiar aquí en la cárcel porque eso dijo el que conoce la verdad la verdad los hará ¿qué? libres ustedes no están en una cárcel pero es posible que algunos de ustedes estén encarcelados que el diablo los encerró y el diablo los acusa pero hoy pueden tener libertad en Cristo Jesús oremos al Señor querido Dios y Padre hay conmigo personas muchas personas que necesitamos de ti porque tal vez se evidencia en nosotros alguna obra de la carne Señor que esas obras decidamos arrancarlas y quemarlas que en nosotros venga el Espíritu Santo y se siembre en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo bendice los jóvenes de esta iglesia sus luchas sus anhelos bendícelos en los colegios en las universidades en las empresas oro por los hermanos casados para que nos ayude a todos a mantenernos firmes y fieles a ti y firmes y leales al cónyuge que si alguno está cayendo en la trampa la tentación que en el nombre de Jesús decida arrancar y quemar esa trampa y esa tentación oro por los hermanos que tienen negocios dales capacidad de saber administrar ese negocio dales energía fuerzas pero que ellos al tener ganancias de sus ventas entreguen a ti lo que te pertenece los diezmos y las ofrendas oro por los empleados por los jubilados para que tanto empleados como jubilados te honremos en el trabajo y en el descanso y con la abundancia o con la escasez te demos lo que a ti te pertenece lo justo que no seamos tramposos en esto señor sino honestos y responsables oro también señor esta mañana por los enfermos gracias por sanar a los enfermos a veces quisiéramos que el enfermo se sanara en el acto pero padre sabemos que algunos tendrán que soportar la enfermedad durante algún tiempo dales paciencia pero danos fe oro por los líderes de la iglesia llénanos de ti señor danos unidad y que hoy decidamos salir de aquí amando más la venida de Jesús y a Jesús como salvador como Pablo dijera me está reservada la corona de justicia la cual me dará el señor fue justo y no solo a mí sino a todos aquellos que aman su venida lo agradezco querido Dios y lo pido en el nombre santo de Jesús amén amén